Hola que tal chicos como están? Espero estén muy bien, en esta ocasión les voy a enseñar a como utilizar la aplicación Love Alarma desde el paso de instalación hasta el procedimiento para que hagamos funcionar esta aplicación así que comenzamos lo que vamos a hacer chicos es irnos a la App Store, ya sea que tengas iPhone o Android ahora si que te vas a la tienda, descargamos lo que es Love Alarm una vez hecho esto vamos a proceder a abrir esta forma chicos una vez hecho esto, después de esto chicos, es necesario que pidamos el ID de la otra persona para que esto funcione, si no lo pides no va a funcionar bueno, que vamos a hacer después, muy sencillo bueno yo tengo este teléfono aquí chicos y vamos a poner este código este código lo vamos a poner en nuestra aplicación procedemos a lo siguiente aquí presionamos el corazoncito ingresar y vamos a poner el código no aquí bueno chicos, remitente, anónimo, destinatario bueno, aquí podemos ver lo vamos a poner en continuar vas a enviar le ponemos que sí ok y chicos podemos ver que aquí en la aplicación ha funcionado ya vieron chicos esta es la forma de utilizar Love Alarm una aplicación muy bonita la verdad para aquellas parejas enamorados sin duda alguna es una gran opción para poder mandar este tipo de detalles y bueno chicos pues que les puedo decir esto sería todo de este video si tienen alguna duda o alguna sugerencia háganmelo saber en los comentarios y algo también chicos es importante si quieren checar el historial se van al corazoncito y aquí pueden ver a quien les ha mandado y pueden volver a reenviarlo o también su defecto en la parte del historial también se puede checar también es cuestión de verificarla y checarla ya que también tiene algunos detalles que pueden funcionar y pueden dar un mejor gesto por ejemplo aquí esta manzanita que también se puede pues hacer llegar pero bueno chicos esto es cuestión de tiempo y está muy padre esta aplicación muy padre solamente es cuestión de experimentarla bien y verán que les va a gustar gracias chicos y nos estaremos viendo en la próxima cuídense hasta luego gracias y Gracias.